hola qué tal te doy la bienvenida a un nuevo vídeo que me apetecía como grabar un poco mi día a día ahora en nueva york y bueno hemos vuelto ya de california que hemos estado unos días de vacaciones y ahora ya hemos vuelto como a la rutina es hoy es día 2 de agosto en realidad en cualquier momento normal yo no estaría de vacaciones en el sitio de españa pero ahora estamos aquí en nueva york y vamos a pasar el mes de agosto aquí porque hemos estado ya en julio unos días fuera y también llevamos muy poquito tenemos muchas cosas que hacer y acostumbrarnos a nuestra nueva vida es decir que estoy un poco pachucha porque yo sufre un montón de cosas de la boca y me duele un montón la muela cada equis tiempo me duele y hoy justo además voy a ir al médico a otra cosa porque tengo aquí en otros vídeos se me nota me sale de vez en cuando como no es un herpes es como una no sé qué es no sé cómo se llama fiebre o algo así y llevo ya como tres semanas con ello y no se me quita y no es que sea algo que me duela ni nada pero quiero vermelo porque me pasa cada equis tiempo y voy a ir al médico por primera vez así que luego te cuento quiero hacer un home tour en algún momento porque estoy muy enamorada de mi casa pero tengo que comprar bastantes cosas tengo que comprar bastantes cosas todavía así que todavía no pero sí que te voy a enseñar algún trabajo ahí ese es como mi espachito donde tengo todas mis cosas y nada me voy a poner aquí de casa voy a ir andando tardo como 18 minutos según google maps o sea que perfecto bueno estoy en la clínica no sé si podría grabar aquí pero bueno acaba de hacer como todo el check-in que la gente majísima es como una empresa esto realmente entonces creo que está muy bien organizado me he tenido como que registrar en una aplicación y ahora me van a sentar en esta silla aquí supongo y me han dicho que van a medir a limpiar la silla o sea que tiene buena pinta llevo un rato esperando todavía no viene nadie pues ya he salido del médico me he tirado un buen rato o sea sobre todo porque me han hecho esperar muchísimo pero creo que ha sido como un error de comunicación no ha sido como algo que normalmente pase creo experiencia ha sido fácil y buena aunque no sé si saben lo que tengo he hecho un análisis de sangre que eso en españa es como súper raro porque siempre te lo hacen como cuando es cuando a primera hora de la mañana no te lo hacen nunca cuando ya has comido que aquí son las cinco y media de la tarde entonces me ha hecho un análisis de sangre ya ha salido todo bien entonces me ha mandado como una una crema antibiótica a ver si me lo quita porque de verdad es un coñazo ya que he ido le he contado que me dolía la muela que bueno que obviamente ya sé que me la voy a tener que quitar en algún momento pero obviamente le he dicho que este no era el momento porque en paso o sea llevo tres meses aquí odio el dentista con todas mis fuerzas y no me voy a quitar una muela del juicio en nueva york o sea cuando vaya a españa me la quitaría en mi dentista pero me ha dicho que sea consciente que me tengo que quitar y que me ha mandado como un ibuprofeno súper fuerte para que se me desinflame y espero que dure así que nada he ido a la farmacia la farmacia los dos medicamentos me han costado 15 dólares que creo que está muy bien porque tengo la tarjeta del seguro si no me hubiese costado bastante más y nada ya lo último eso que no he tenido que pagar nada o sea tú entras he tenido como que rellenar un documento como de su centro de salud es como si fuese un centro de salud privado donde tú tienes que completar tu ficha y tal y ahí como que ya te registran y como está conectado con mi seguro pues ya está todo ahí entiendo que súper mega conectado y simplemente con eso he pasado al médico y ya está y no he tenido que pagar nada lo que no sé si nos cargarán algo creo que no estoy en el gimnasio he venido a entrenar acabo de correr en la junta porque hoy como he ido al médico no me apetecía salir a correr y he venido aquí esta es la zona que tenemos como de fuera para entrenar y creo que voy a entrenar aquí ahora de hecho ahí está el cuarto de las lavadoras al lado ahí está jose entrenando y yo creo que me voy a poner aquí desde que hemos vuelto de california me he propuesto hacer deporte porque me viene muy bien mentalmente y para el cuerpo obviamente y acabo de terminar de entrenar y quería subir al rooftop que es como mi guarida ahora mismo vengo aquí a tomarme el café todas las mañanas y me gusta venir también por la tarde y flipo porque estoy acostumbrada a que en verano en España pues se hace de noche a las 10 de la noche pues ahora mismo aquí son las 8 y cuarto y ya está empezando a anochecer esta es la luz que hay a las 8 y algo o sea como que se nota que ya es de noche y cada vez va a ser de noche antes o sea que bajón unos días es un nuevo día en nueva york que hace bastante luz voy a mover esto tengo la mola que me puñece no muero o sea el dolor es horroroso sobre todo cuando me levanto es horrible me busco un poco de hielo y me voy a hacer un batido para poder tomarme el yunprofeno porque horrible de verdad o sea porque nos hemos comprado un pot que es esto de aquí porque el objetivo de la compra de esta ha sido no levantarnos con la alarma del móvil y no tener el teléfono en la habitación y que el teléfono no entre en la habitación entonces eso nos lo llevamos a lo ponemos en la mesilla y nos despierta por la mañana le puedes crear mil alarmas y tal aparte pues pues te sirve de altavoz le puedes preguntar cosas bueno un capricho normalmente tengo dos opciones de tostada una es aguacate que compramos así chiquititos y la otra es brochuto y hoy me voy a hacer brochuto brochuto que aquí jamón serrano no hay en todos los supers los que nosotros compramos en alguien y está este que bueno pues es lo que hay ya me he tomado el batido y la tostada y ahora viene mi ritual del café que me lo tomo en mi rooftop bueno mi rooftop el rooftop de toda la comunidad pero yo lo siento como mío me hago el café y te lo enseño hacía era tener un calentador de leche y me calentaba la leche y luego me la echaba lo que pasa es que compramos uno en amazon así en modo story y llegó de segunda mano sucio asqueroso o sea horrible total que lo que estoy haciendo es calentarme la leche en un vaso normal en el micro y me lo echo y bueno y esto es muy heavy el tamaño de la leche aquí estoy a poner una taza al lado o sea la leche es enorme y esto no me lo veo yo sola entonces siempre acabamos tirando leche porque josé no bebe leche de avena al rooftop también me llevo este cuaderno que es el cuaderno donde apunto como notas en borrador de cosas que tengo que hacer ideas y tal y ese es el cuaderno donde escribo como pensamientos y cosas que no escribo siempre pero bueno hoy sí lo voy a hacer y este es mi pequeño rinconcito oasis aquí en la ciudad con mi ruftop hoy no hace un sol increíbles ahora mismo son como las 8 de la mañana y si estoy valorando un montón como este momento de poder subir aquí porque en cuanto haga frío y cuando empecé a hacer frío no voy a venir aquí obviamente pero da mucho gusto y hoy voy a trabajar tengo que me pasó una cosa de muy pringada y si sigues mi podcast lo sabrás y es que grabé un podcast súper seguido en plan me está saliendo genial soy la leche lo hago súper bien y fui de lista y no lo revisé total que lo programe yo siempre programamos podcast y antes de enviar mi newsletter porque envío una newsletter también todas las semanas dando visibilidad al podcast y contando mis movidas y compartiendo recursos digitales y tal cuando voy a enviarlo digo bueno voy a revisar el podcast a ver si se oye bueno pues no se veía no se veía y no sé cómo había puesto el micro al grabar que no se escuchaba nada entonces ahora tengo que volver a grabar el podcast que en verdad eran 15 minutos pero es otro tú me tengo que maquillar tengo que ponerme un poco decente entonces me da un poco de pereza pero lo voy a hacer por mi cabezonería de hacer las cosas hacer las cosas pues voy a hacerlo solo por eso porque soy una cabezota de narices bueno ya me dispongo a grabar el podcast son las 8 39 mi objetivo tengo una reunión a las 10 y mi objetivo es dejar todo el podcast hecho la newsletter enviada y meterme en la reunión esto es lo que hay detrás de mi set grabando el podcast porque todavía no tenemos como el despacho muy allá entonces lo que hago es que me pongo esta pizarra como base una caja de zapatos para subirme esto y aquí el micro y entonces se ve eso pero me tengo que comprar cosas que me las voy a comprar esta semana porque necesito darle un toque pero bueno así grabó el podcast cuando grabó sola lo grabó con quick time que es una herramienta que yo creo que viene por defecto y si no grabo con cincaster que también me quiero poner con el tema de las entrevistas a buscar gente interesante que creo que pueda aportar valor así que nada voy a grabar me ha dado tiempo he grabado el podcast y enviado años de tel son las 9 y cuarto y me voy a poner un vaso de agua con hielo muy muy fría y me voy a hacer una cosa de cliente que también me da bastante pereza y luego así tengo la reunión y ya me puedo centrar en otras cosas me está cundiendo mazo la mañana estoy hablando muchísimo hemos adoptado otra costumbre y es hemos comprado que estos vasos que son mega estétic son de amazon y le estoy poniendo hielito le pongo su agua y ahora le voy a cortar una rodajitas de lima y le daba agua un toque muy rico me encanta así es monísimo de verdad me encanta a josé le flipa y ya es la una y algo como me levanto tan pronto como muy pronto me echo bueno en verdad son restos una crema de verduras que nos quedaba un poco y si no josé no se la va a comer me la como yo y luego me echo un pescado con unos restos de champiñones que quedaban y unas espinacas normalmente nunca como sola siempre estaba josé y hoy voy a aprovechar a que como sola para ver gossip girl que he visto ya está en netflix antes estaba solo en hbo y hbo aquí no lo tenemos así que voy a ver gossip girl un capítulo mientras como clase de engaño es este que no está gossip girl en netflix en teoría había salido al final me he puesto shameless que es una serie que veo que veía hace siglos la dejé a medias y voy a verla son las casi seis de la tarde tengo ahora la última reunión del día en realidad me estoy arrepintiendo mucho de haber aceptado una reunión un 3 de agosto a las 6 de la tarde pero es uy vale encima llegan tarde me acaban de decir que me la mueven 15 minutos joder me da un montón de rabia estar en agosto y trabajar hasta las seis y pico de la tarde cuando debería estar en nueva york en la calle visitando cosas pero ya he salido de la reunión estoy un poco rayada porque creo que no va a salir era un posible cliente y me fastidia haberme quedado puñetero trabajando a estas horas esperando la reunión para que luego no salga pero bueno me voy me vestí me he puesto esta chaqueta y me voy corriendo a quedar con jose que vamos a salir hoy por fin voy así en vez de llevarme cascos me he cogido el libro o sea ya no no more screens solo para grabar cosas y ya no pienso usar el móvil de verdad estoy hasta las narices muchísimo español de españa o sea yo no sé si hay mucha gente de vacaciones hay mucha gente que se ha de la zona de zumbo que es una zona que le he cogido un montón de cariño me encanta es una zona de brooklyn que está justo enfrente de manhattan este es el mítico mercado de time out que creo que hay en todas las ciudades así grandes en lisboa también teníamos uno o sea bueno teníamos hay uno y es decir que la comida de este sitio no me mata me parece más postureo que otra cosa aquí estoy voy a ver si encuentra jose donde está se ha pedido una cerveza en modo huernes y no sé dónde habrá ido dios echaba de menos esto ya estamos juntos y nos vamos a cenar que vamos a cenar vamos a mirar si esta zona de brooklyn es como muy moderna es como donde empezó brooklyn en realidad entonces tiene muchos sitios es muy era muy hipster antes y ahora es más turística pero bueno vamos a jose ha fichado un sitio que parece ser que es enano entonces no tenemos claro que vayamos a poder cenar ahí bueno el rollo este a mí de de pegatinas y tal me encanta es que mucho menos nueva york hay sitio vale es enano o sea este sitio vamos a valorarlo es barato no super barato vamos a ver y este es el famoso sitio esta es la carta está directamente aquí en muchos sitios en eeuu no tienen cerveza pero te dejan traerla no sé si han traído la cerveza de pues el sitio muy muy bueno y jose ha querido pedir un helado de postre hemos ido al time out el que decía antes que hay como más ciudades y se ha pedido ahí un helado yo no porque prefiero tomarme un helado a lo mejor otro día del finde y es que estoy como fastidiadísima uy está lloviendo estoy fastidiadísima otra vez de la muela me está molestando un montón entonces no tengo ganas de comer más pero bueno está chispeando y nos vamos a coger el metro y nos vamos a volver a casa y ya seguiré mañana pero voy a acabar enseñándote las vistas que desde aquí que si vienes a nueva york te recomiendo que vengas a dumbo a verlo a verlo y estas son las vistas perdón porque es que mi móvil es un poco necesito renovarlo pero es que o sea no puede ser una cea más increíble o sea mi marido increíble este es el puente de manhattan y aquí se va a ver horrible pero bueno es el carrusel mítico y nada y este sitio me parece súper inspirador y súper increíble es que hay veces que no me creo que viva aquí buenos días hoy es viernes son las 9 de la mañana he tenido una reunión a las 8 y bueno se ve un poco de ruido en la calle porque hay un poco de atasco me he levantado y no he hecho ni la cama ni nada así que voy a hacer la cama y creo que me voy a comprar un café fuera tengo me sigue adoleciendo la muela pero creo que estoy un poco mejor y nada muy buen día a ver qué tal se da el día me he puesto un vestidito para o sea este vestido me lo pongo para estar en casa porque es súper cómodo es que también es monísimo porque tiene como la espalda al aire y me encanta pero bueno vamos a ver qué tal se da el día hey siri, what is the weather in new york? it's currently cloudy and 22 degrees expect rain starting in the evening today's high will be 28 and the low will be 20 degrees tiempo perfecto 21 cosa que me estoy haciendo todas las mañanas es una tostada aguacate con queso feta y voy a enseñarla lo que hago es coger un aguacate este es muy chiquitito hay veces que compartimos josé y yo pero después de la cena de ayer josé no va a comer porque le he cenado bastante y nada le he echado aceite sal y ahora le he echado este queso que es un queso que compro aquí que está bastante bien no es caro y le da un toque a la tostada súper bueno y me gusta porque ya está como bastante troceado entonces simplemente lo echas y ya está mi rinconcín me he subido eso para grabar bien voy a escribir tareas del día y pensamientos que no me gusta este rufto no sé si se escucha ahora lo miraré es que hay hay están aquí todas las máquinas de acondicionado entonces se oye bastante como el ruido pero bueno me abstraigo un poco y va bien nada ya me estoy acabando el café en esta tacita que me encanta me costó 5 dólares en una especie de aule y eso hay tazas chulisimas aquí súper baratas ahora mismo a las 4 menos 10 de la tarde es viernes y estoy aquí y estoy muy emocionada porque he tenido la primera reunión con un cliente americano estaba realmente tampoco estaba muy muy nerviosa pero estaba en plan síndrome de impostor absoluto en plan esto a mí ni de coña me va a salir qué horror bueno obviamente mi hola exigente y mi yo impostora me dice que podrías haber preparado más y tal pero creo que ha salido bien o sea por lo menos no sé si va a salir el proyecto puede que sí pero me quedo con una sensación de lo he hecho bien y creo que le he gustado entonces estoy súper orgullosa de mí misma en ese sentido y tenía mucho miedo al final hemos ido a correr porque bueno josé estaba en el gimnasio hemos dicho vamos a correr que está como nublado y hemos ido a prospect park es donde vamos a correr y nos hemos dado una ducha y vamos a ir a una cafetería que creo que le he enseñado en algún vídeo que se llama chabuela la tenemos cerca de casa y no sé si nos va a dar mucho tiempo pero porque son las seis y pico y aquí las seis y pico ya es tarde a la hora de cenar pero bueno vamos a pillar un cafecito jose se ha pasado la cerveza porque no te has pedido un café yo sí que he pedido un chai late aunque sea un poco tarde y nos hemos puesto en la terracita es que hace unos días pusieron un puesto de tacos en nuestra calle y vamos a probarlos por primera vez y estamos esperando los tacos y acabo este es el puesto de tacos son bastante baratos los precios son estos 4 tacos 12 dólares 4 tacos 12 dólares y hemos comprado los tacos y no sé si está lloviendo pero vamos a intentar tomárnoslo en el rooftop y nos hemos hecho nos estamos haciendo eso unos taquitos cortando queso que se echa bastante de menos un queso bueno por lo menos yo echo de menos como un mancheo o algo así tenemos que buscarlo porque yo tengo mono porque el queso aquí es sin más y parmesano patatas y dos cervezas aquí no hay mau obviamente ¿cuál quieres tú? yo quiero ¿cuál es ipa? y no ipa esto es el lager yo lager y tú ipa ¿no? este es el queso, las patatas y ya ¿no? los tacos y esto es lo que nos hemos marcado porque siempre sales tú en los vídeos ¿nunca salgo yo? mira, mira, enseña cielo en realidad el cielo está gris o sea, igual tenemos que movernos porque se pone a llover es que este rooftop ya lo enseño por la mañana cuando vengo pero bueno, vamos a disfrutar de la cena de tacos a ver si están ricos buenos días, es domingo me dormí con un moño noche y se me ha quedado el pelo tal que así o sea, qué horror pero bueno, ayer no grabé absolutamente nada porque quería un poco desconectar del teléfono estuvimos con unos amigos en Jersey porque tenemos una pareja de amigos que vive en Jersey y estuvimos ahí en un pier, como en un puertecito que había food trucks, cervezas y tal y estuvimos tomando agua ahí y luego nos fuimos a cenar también estuvimos con otra chica que hace un montón de vídeos en TikTok que se llama Kelce ya estoy lista, nos vamos a ir a comprar plantitas me he puesto un vestido que es de Zara del año pasado que me costó 19,99 euros creo y me lo puse para una boda en plan con un chal así como elegante pero en realidad me lo pongo con cualquier cosa me he puesto unas trenzas porque tengo el pelo como has visto antes, un poco mortal ya estamos listos, momento ascensor vamos a ver plantas a pasear por Brooklyn de domingo ¡Gracias! 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 y hemos llegado al sitio de las flores que está aquí en Brooklyn está así abierto vamos a ver qué encontramos tenemos una plantita así de colgar que caiga hemos visto esta que es muy chula pero no sabemos cuánto cuesta pregúntale a ver 18, está bien o algo así también me gusta nos hemos ido del sitio porque tenía cosas monas pero el tío era un borde alucinante le hemos preguntado por una planta y su respuesta era como no o sea, como un súper borde y es que la gente de borde no ayuda a comprar o sea, encima de que te vas a gastar dinero y ya, lo haces con ilusión para comprarte unas plantas para tu casa ni te preguntan si necesitas ayuda ni cuando preguntas te ayudan o sea, hemos visto otro sitio aquí y vamos a ver si son un poco más majos y si tienen cosas bonitas y esta es la otra que hemos encontrado que está cerca a mí me encantan las flores amarillas de hecho en mi boda me ramo yo a girasoles y margaritas porque me encantan estas, por ejemplo, me gustan y ya está y tiene macetas y las altas hemos visto este sitio de pasta que teníamos echado desde hace tiempo y tiene como 7 platos de pasta es bastante barato cuesta unos 13 dólares cada plato y tiene buena pinta tiene como 4,5 o 4,6 en TripAdvisor que nosotros nos lo llamamos por eso así que a ver qué tal hemos pedido un par de platos para compartir uno como con ragú le dan la focaccia y espaguetis como con albóndigas con las míticas meatballs la dama llevaba ya estamos de vuelta después de comer y dar un paseadito y voy a colocar las flores nuevas que creo que van a quedar muy chulas este es el lío que tenemos aquí montado pero bueno voy a colocar las siempre vivas no sé si son siempre vivas exactamente pero bueno parecidas en este jarroncito a ver cómo queda es esto aquí aquí están no son un montón y este es el jarroncito le voy a abrir un poco de agua y yo creo voy a cortar un poco es que creo que las blancas te voy a cortar las manos o sea, son más altas las blancas sí, las blancas sí pero las otras ya no es y se nota que las blancas están mucho más frescas están más vivas estas están más secas pero bueno decir que no me gusta ¿qué te parece? me gusta al final hemos puesto aquí las siempre vivas que el blanco ha quedado como muy bien y las otras han quedado es que hay más yo creo pero bueno ha quedado muy mono y luego la plantita a esperas de tener la maceta hemos puesto eso un bol pero ha quedado muy guay así que nada me despido ya del vídeo ha sido un lujo compartir contigo esta semana por favor déjame saber qué te ha parecido he dado mucho la chapa qué te ha gustado más qué te ha gustado menos si te gustaría que compartiese algo lo que sea escríbeme en un comentario o a mí directamente y nada espero que te haya sido útil que te desmueve el vídeo y que te haya gustado una vez